Hola chicos, buenos días y bienvenidos a un segmento más de Be Fit, Be Fashion. Nos encontramos desde Sport & Fashion en la sucursal de Villa Zahita. Ya nosotros estamos listos para las festividades y por supuesto recuerden que aquí pueden encontrar todo lo que buscan para su ropa deportiva. Así que regalale a su mamá, al abuelito, al hermano, a su hijo, a su amigo secreto, a su novia, a su papá, a usted. ¡Ay madre! Quien usted quiera, tiene que venir aquí a Sport & Fashion, pero Algis, el programa de hoy que es... Hoy le tenemos regalitos especial para ellos y vamos a elegir las mejores zapatillas para que usted venga aquí a Sport & Fashion y escoja la mejor para que siempre estén bien fashion, como solamente Sport & Fashion lo sabe hacer, así que acompáñenos. Bueno chicas, yo les traigo hoy unas zapatillas muy cool en color negro y totalmente planas que obviamente nos funcionan muchísimo a la hora de hacer pesas en el gimnasio. Bueno y definitivamente que estas zapatillas están hechas para alto impacto, se las recomiendo, es de tipo tela, super delgaditas, la suela es de goma, obviamente para esas personas que les gusta hacerse bien duro en las clases de HIIT funcionales y demás y se las recomiendo, solamente las venden aquí en Sport & Fashion, así que ustedes vengan por acá y también en mejor color, color negras. Así mismo, es que te combinan con todo y los puedes usar tanto para diario como para entrenar. Y seguimos con más zapatillas para que ustedes anden fashion por ahí por la calle y también para que vayan al gimnasio. Y bueno chicas, yo les traigo estas zapatillas que en verdad están súper, súper, súper cómodas. Te botaste, te botaste. El color está entre colores vibrantes y colores pasteles. Me gusta mucho porque no solamente la puedes utilizar para correr, para ir al gimnasio, sino que también la puedes utilizar para tu diario y con excelentes combinaciones con los colores que están de moda. Claro que sí, yo me fui por el lado de Ronin, específicamente. Estas zapatillas son para las personas que son corredoras, para los principiantes también y obviamente para los que hacen recorridos como el Parco Mar, la Cienta Costera, específicamente para esas personas que les encanta correr. Oye, de verdad que las zapatillas el día de hoy han estado en bomba. Y bueno, a mí en lo personal me gustan muchísimo las zapatillas en color blanco. Creo que combinan con todo. Y yo hoy traigo unas zapatillas altas que, si se dan cuenta, ahora están muy de moda utilizarlas en el momento de ir al gimnasio a hacer específicamente pesas porque, para los que no saben, las pesas, cuando realizas pesas en el gimnasio, es mejor cuando tienes el pie totalmente plano, tienes más estabilidad y esa cosa. Y además también estas zapatillas las puedes utilizar para tu diario y para complementar los outfits de tu día a día. Así que yo de verdad que esta recomendación está brutal, me encantó. A otro nivel, a otro nivel. Y bueno, yo me fui por el lado de que ahorita está de moda el pádel, el tenis. Le traes una zapatilla para todos esos tenistas y los padelistas que también les encanta realizar ese tipo de actividad y que dicen, ¿dónde puedo conseguir estas zapatillas para tenis? Bueno, específicamente aquí las puedes encontrar en el Sport & Fashion. Y miren, el color blanco que me encanta porque te da como esa famita de que estás fino, vas a jugar tenis, el pádel, ahorita esto está de moda, así que a la gente le encanta y por supuesto le traje la mejor opción. Y bueno chicos, ya saben, no se pueden perder el próximo segmento de Be Fit, Be Fashion aquí en Be Fit. Y por supuesto no se olviden de visitar la sucursal de Villasadita de Sport & Fashion. Nos vemos en una próxima.